Hola de nuevo, me encuentro en la manchuela todavía, en la misma caminata. Llevo una hora y diez minutos caminando y tengo que confesar que a mí me cuesta mucho hacer ejercicio de toda la vida y no sé, ahora llevo una hora y pico de horas caminando, como os he dicho, entonces mi cuerpo reacciona de manera positiva. He tenido ganas de, no sé, tengo ganas de seguir caminando, seguir y seguir, es como que mi cuerpo me lo pide y al mismo tiempo estoy disfrutando de una emoción, de una emoción que todo deportista sabe, que es el esfuerzo. Y eso que ya os digo, no estoy en forma, ¿no? Pero sentir que tu cuerpo, gracias al ejercicio, despierta, no sé, es una experiencia que muchos sabéis. Bueno, nada, este vídeo es para comentar un poco de eso, ¿no? De que en mi vida siempre me ha costado mucho mantener rutinas, ¿no? Y lo digo emocionado porque es así. Mi personalidad o mi manera de ser no me permite ser constante con algo, o eso es lo que yo en mi interior siento, ¿no? Bueno, la música es la profesión que tengo desde siempre. Yo supe que quería ser músico desde los nueve años, me dieron un trombón en la boca y a la semana, eso lo dice mi madre, yo tenía nueve años, y a la semana se dice mi madre que yo ya sabía tocar, ya entendía cómo iba el mecanismo de la música. Entonces, desde ese momento hasta los cuarenta y cuatro años que tengo, para mí la música ha sido como un juego. No ha sido un esfuerzo. Es verdad que es una constante de casi cuarenta años, ¿no? Casi treinta años, perdón. Pero, a excepción de eso, nunca he tenido la sensación de ser una persona con una gran voluntad. ¿Me explico? Sino que voy a flechazos, a fúos, que se dice en mallorquín. A me faz fúos. Solo haces reprises, ¿cómo decir? No es que no sé cómo se traduce. Fé fúos. Entonces, tengo épocas en las que mi voluntad está a tope, pero después a lo mejor pasa una mosca y me despisto. Y a partir de ahí, pues, entro en un bucle de no hacer nada. Y a veces, pues, me dura una semana, a veces me dura un año. ¿Me explico? Y claro, eso no... No creo que sea bueno. Pero bueno, aquí estamos. En medio de este socarral, maravilloso, haciendo estas reflexiones. No sé. Solo pretendo no ser más que reflexivo. Y tampoco va a llegar a mucha gente este canal. Simplemente a mis amigos, que ya me conocen. Pues, es un modo de, en cierta manera, comprometerme para tener un motivo, ¿no? Para seguir, que es hacer un vídeo diario sobre mis caminatas y mis avances en mi pérdida de peso. Porque ahora que estoy a más de 90, no puede ser. Tener 44 años con 90 kilos, creo que no es bueno. Ni para mí, ni para mi familia. Así que... Vamos a seguir caminando y reflexionando. Besito.